Tenemos el impactante testimonio de una turista mexicana que vivió la peor de las pesadillas. Estuvo a punto de morir en el ataque del 9-11. Guerra civil. Republicanos arremeten ferozmente contra el presidente Joe Biden por su manejo de la devastadora pandemia. Cientos de mujeres en México están encarceladas. Su delito fue haber sufrido abortos espontáneos y prematuros. Así comienza su noticiero Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda Palmira Pérez. Muchas gracias por acompañarnos. Bajo alerta máxima y con un operativo de seguridad sin precedentes, la Gran Manzana se prepara para conmemorar 20 años del ataque más devastador en suelo estadounidense y rendir un homenaje a las casi 3.000 personas que perecieron ese día. Ángela González está en la zona cero, ahora que fue transformada y nos tiene los pormenores. Ángela, te escuchamos. Buenas tardes. Así es, Palmira, muy buenas tardes. Desde ya se puede ver el movimiento de las autoridades y el radio de acción por parte de varias agencias federales para coordinar todo lo que será la seguridad de este evento conmemorativo del vigésimo aniversario de los ataques terroristas de septiembre 11. Pero como bien dijo el alcalde, esto no solamente aplicará para la que fue la zona cero, sino para toda la ciudad de Nueva York y garantizar así la seguridad sin tropiezos y sin sorpresas. La ciudad de Nueva York se blinda para conmemorar el vigésimo aniversario de los ataques terroristas del 9-11. Con una extraordinaria capacidad contra terrorismo, unidades de perros antiexplosivos, lectores de placas de vehículos y sensores radiológicos, químicos y magnéticos, entre otros, y la participación de multiagencias federales que prometen garantizar la seguridad del evento. Él dice, hemos visto que el culto a la acción de grupos terroristas está más organizado y ruidoso que lo que hemos visto en años previos. Esto es probablemente porque la conmemoración del 9-11 este año marca el vigésimo aniversario y también porque llega al mismo tiempo que la caída del apoyo estadounidense al gobierno de Afganistán y el retorno del Talibán. Nuevas estructuras que dejan un legado de recuperación le han devuelto la vida al área y en el centro de ésta se encuentra el Museo Nacional del 9-11, cuya exhibición reconstruye paso a paso este estremecedor suceso. Allí, una pared con casi 3.000 tonos de azul resguarda los restos de un 40% de las personas que perecieron ese día y que siguen sin poder ser identificadas. Dos de ellas, Dorothy Morgan, quien murió a la edad de 47 años y es la víctima número 1.646 y la número 1.647, un hombre cuyo nombre no fue revelado a petición de su familia, acaban de ser identificadas. La pared se llama La pared del recuerdo y de hecho tiene una obra de arte de Spencer Finch que tiene 2.983 tonos de azul que significa cada una de las víctimas tanto del 11 de septiembre como las del 26 de febrero. A petición de las familias, el presidente Biden hará públicos los documentos que habían sido hasta el momento secretos sobre la investigación del FBI y otras agencias federales al respecto de lo ocurrido el 11 de septiembre de 2001 y la implicación del gobierno de Arabia Saudita. Es triste, es muy triste ver todo lo que pasó y ahorita estaba viendo cuánta gente habrá muerto aquí, es triste, es recordarlo todo otra vez. Palmiray a partir de esta misma noche ya no se permitirá el acceso vehicular a esta zona y esta ceremonia de conmemoración se convertirá tal vez en la más restringida de años anteriores pero también en la más observada por el mundo entero. Regreso contigo al estudio. Muchas gracias Ángela por este reporte. Vámonos ahora a El Azar hasta Guadalajara, México para hablar con Ana María Novoa quien vivió muy de cerca el ataque a las Torres Gemelas y nos hablará de su aterradora experiencia. Buenas tardes Ana María, nos escucha. Buenas tardes, sí, ¿cómo no? Cuénteme, ¿cuál fue su experiencia? ¿Estaba usted ahí? Pues mi experiencia fue que estaba yo en la torre en la primera donde cayó el avión y pues oí el trancazo, pero yo nunca imaginé que era un avión. ¿Qué estaba haciendo usted a esa hora ahí en la primera torre? Yo iba a subir hasta arriba, yo iba a subir hasta el mirador de las torres pero hay de cuenta que todavía no habría el elevador del turismo. Yo estaba haciendo tiempo para que abrieran el elevador del turismo porque abrieran a las nueve y media. Y me metí en la perfumería que estaba ahí abajo en el sótano donde me dejó el tren mientras que hacía tiempo y pues en eso se dio el trancazo del... ¿Y cuando escuchó el ruido, qué pensó que era o qué se imaginó? Pues mire, como lo oí tan lejos, tan lejos, para mí fue como un transformador cuando se va la luz. ¿Y qué hizo usted? ¿Se quedó ahí en la tienda como si nada? Yo me quedé como si nada, pero las muchachas estaban adentro de la tienda que eran las empleadas, eran cinco. Se empezaron a salir de una por una, de una por una, hasta que se quedó la última. Ya cuando se quedó la última, iba hasta el fondo y yo la seguí. Dije, pues que me diga qué está pasando, por qué se están yendo. Y ya llegó a la caja registrada, sacó lo que tenía ahí de base y yo le puse enfrente, le dije, ¿qué está pasando? Ajá. Nunca me dedico ni con los ojos, nada, ni siquiera me volteaba a ver. Entonces dije yo, dime, ¿qué está pasando? Nada. Se salió y cuando me quise salir ya me dio miedo. ¿Y entonces? Pues ya me quedé ahí yo sola en la tienda y pues bajando a todos los santos y los ángeles para ver qué hacía. ¿Y en qué momento se salió? ¿En qué momento logra salvarse? ¿O cómo se da cuenta que era un ataque terrorista? ¿Cómo se da cuenta que todo se venía abajo? Mire, yo me di cuenta cuando vi a un policía que estaba por la parte de afuera haciéndole a la gente que se saliera, o sea, haciéndole la seña a la gente. Entre ellos yo estaba ya adentro de la tienda todavía y lo vi. Digo, para mí fue mi ángel. Claro, claro. ¿Y su familia sabía que andaba allá de vacaciones? ¿Después cómo reaccionó? No, haga de cuenta que una de mis hijas estaba en su negocio donde trabaja y estaba viendo la televisión cuando vio... Para el momento ella creyó que era algo de ficción, que no era nada malo. Bueno, está viva de milagro, está viva de milagro. Muchísimas gracias, Ana María Novoa, por contarnos su experiencia. Gracias por compartirla 20 años más tarde y sin duda alguna me imagino que sigue siendo como una pesadilla para usted. Gracias. Todavía, todavía. Bueno, continuamos con más información y en su ofensiva contra la pandemia, la administración Biden anunció una serie de mandatos de vacunación para enfrentar el elevado número de muertes y hospitalizaciones en el país. Wendy Castillo está en Los Ángeles, California, y nos explica detalladamente cada una de estas nuevas medidas. Adelante, Wendy, te escuchamos. Palmira, buenas tardes. El presidente Joe Biden dijo sentirse frustrado por las más de 80 millones de personas en el país que aún no se han vacunado contra el COVID-19. Por eso, anunció planes específicos para que puedan hacerlo. Asimismo, dijo que aquellos inoculados deben recibir una inyección de refuerzo. Por otra parte, las escuelas deben permanecer abiertas, pero seguras. El ambicioso plan del presidente Joe Biden busca darle un nuevo impulso a la estrategia de salud pública contra la pandemia del COVID-19. Por eso, ordenó al Departamento del Trabajo que requiera que todos los empleadores con más de 100 trabajadores deben vacunarse o hacerse pruebas regulares. Además, mediante un decreto será obligatoria la vacuna para más de 2.5 millones de empleados y contratistas federales. Esto se trata de vida o muerte. Y yo que se den cuenta a toda la gente, que la gente no está muriendo por gusto, de la nada, se están muriendo por el COVID. Y tengan conciencia, vacunen de todos. Para los ya vacunados, pronto podría venir una inoculación de refuerzo, aunque la FDA aún no la ha aprobado. Las escuelas son el punto álgido de pelea sobre los requisitos del uso de mascarillas. Por eso, el mandatario prometió compensar el salario de cualquier maestro o administrador cuyo pago fuera retenido por un Estado que se oponga al uso de estas. El crear justamente lineamientos en las escuelas, en los negocios y también lugares donde nos juntamos para que todos estemos mucho más protegidos, simplemente es una cosa que todos podamos hacer. Y aunque puede ser un poquito estorboso, puede generar mucha más salud entre todos nosotros. El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles fue más allá y se convirtió en el primero en el país en exigir la vacunación para adolescentes mayores de 12 años si quieren asistir a clases presenciales. Protegernos, sí, pero de los niños, pues los papás son los responsables de eso. Pues no, yo no, cada quien no puede como obligarlo. La administración planea enviar 25 millones de pruebas gratuitas a las clínicas de salud del país para que cualquiera detecte si ha contraído el virus y pueda guardar cuarentena. También expandirá el programa de préstamos para las pequeñas empresas para que estas puedan adquirir hasta 2 millones de dólares en comparación con los 500 mil actuales. Otro sector que también anunció medidas fue la administración de seguridad en el transporte. En todos los aeropuertos aumentarán los precios en las multas para las personas que violen las regulaciones de mascarillas. En Los Ángeles, California, soy Wendy Castillo. Regreso contigo. Gracias, Wendy, por tu reporte. Mire, por otro lado, un tribunal de apelaciones de la Florida restauró la prohibición sobre el uso de mascarillas en las escuelas del gobernador Ron DeSantis. Este fallo significa que el Estado podrá retener los fondos de los planteles que impongan el mandato del cubrebocas. El superintendente de las escuelas públicas del condado de Alachua dijo que ellos seguirán haciéndolo. Y las nuevas reglas sobre la pandemia dadas a conocer por la administración Biden provocaron la ira de los republicanos que lo acusan ahora de tirano. Armando Guzmán está en Washington y nos reporta sobre esta polémica que ya es una guerra. Hoy el presidente Biden visitó una escuela intermedia en Washington, D.C. y a los niños les hizo esta propuesta. Las vacunas son clave en la estrategia anti-COVID. Las nuevas medidas están apuntadas principalmente a los estados con boca gente vacunada. Pero solo vea esto, es fuego de oposición política, con algunos gobernadores republicanos diciendo que las nuevas medidas presidenciales son inconstitucionales. El partido republicano incluso amenazando con demandar al gobierno judicialmente. Henry McMaster, gobernador de Carolina del Sur, denunció los nuevos mandatos tuiteando Estén tranquilos, lucharemos contra estas órdenes hasta las puertas del infierno para proteger la libertad y la vida de toda la gente de Carolina del Sur. A partir de hoy las multas se duplicarían para cualquiera que se niegue a usar una mascarilla mientras vuelen aerolíneas comerciales estadounidenses hasta 3 mil dólares para los repetidores. Esto tiene a Greg Abbott, gobernador de Texas, fuera de sí a pesar de que él mismo tiene COVID y hasta reconoce que las vacunas funcionan. Pero Abbott es el principal crítico de los cubrebocas. Un día antes de su contagio de COVID se pasó el día en este evento republicano sin una sola mascarilla. Y después están congresistas como Marjorie Taylor Greene que difunden mentiras como esta. Es hora de levantarse por América, de levantarse por nuestros niños que no deberían estar wearing masks en la escuela, de levantarse por las personas que tengan la oportunidad de elegir tomar una vacina o de elegir no tomar una vacina sin pensar que van a ser tirados de sus trabajos. A esta hora, siete gobernadores republicanos están preparando demandas en contra de las órdenes del presidente para vacunar a las personas que trabajan para el gobierno. Y a esta hora también, el Sindicato de Trabajadores Federales de la Aplicación de la Ley, Policías Federales, unos 26 mil en su sindicato, en 56 diferentes agencias, dicen que ellos están en contra de que el presidente los obligue a vacunarse. Usted recuerda que el presidente está obligando a todos los trabajadores federales, unos 7 millones de personas, a vacunarse. Larry Cosme, el líder de este sindicato, no tomó el teléfono cuando le llamé, pero me mandó un correo electrónico diciendo que no está en contra de las vacunas, sino que está en contra de que el presidente obligue a los miembros de su sindicato a ponérselas. Usted lo ve, es una selección entre la salud y la política. En Washington, Armando Guzmán, Noticiero Estrella TV. Gracias, Armando, por tu reporte. Vámonos a otro tema y nos vamos a ir también a la Florida, donde la policía impidió lo que pudo haber sido una masacre escolar similar a la de Columbine. Dos estudiantes de 13 y 14 años fueron arrestados en la primaria Harns Marsh de Late Acres. Se cree que iban a desatar una balacera, en tanto en Santa Clarita, California, hallaron una pistola. En la preparatoria Hart y cuatro alumnos fueron detenidos. Vamos a la primera pausa comercial, pero volvemos. Se acerca el momento de conocer el destino del gobernador de California. ¿Se va o se queda? Gracias por continuar con nosotros. Mire, el próximo martes los californianos van a decidir si mantienen a Gavin Newsom como su gobernador. ¿Pero qué dicen las encuestas? María Teresa Sarabia nos tiene la respuesta. El gobernador Gavin Newsom seguirá como líder de California. Al menos eso es lo que muestran los resultados de los sondeos más recientes entre los electores cuando faltan solo cuatro días para los comicios de su posible destitución. Los votantes demócratas han estado regresando las boletas a un ritmo veloz y hasta ahora un 60% de ellos rechazan la idea de remover al gobernador, mientras un 39% apoyaría que perdiera el cargo. Esto muestra un enorme cambio porque apenas en julio pasado, un 50% prefería seguir con Newsom como gobernador, mientras un 47% quería echarlo un año antes del final de su gestión. Estas cifras representan malas noticias para los republicanos, quienes comenzaron la campaña de destitución favorecidos 2 a 1 y la están terminando igual, aparentemente perdiendo. En tanto, los latinos, el grupo étnico más grande en el estado dorado, son un factor importante para la permanencia de Gavin Newsom y también han estado enviando su voto por correo para que siga como su líder. Son 24 candidatos republicanos los que aspiran al puesto de Newsom y el temor de la comunidad hispana es que si uno de ellos ganara, podrían sufrir un retroceso los avances logrados en temas cruciales como inmigración o las restricciones en la lucha contra el mortal coronavirus, en específico la orden sobre el uso de mascarillas. Y para atraer aún más al electorado a favor de Gavin Newsom, el presidente Joe Biden visitará California el próximo lunes, un día antes de la elección y lo acompañará en un acto de campaña. María Teresa Sarabia, Noticiero Estrella TV. Y nos vamos a quedar en California, donde pasaron una propuesta para que haya productos de higiene femenina en los baños de las escuelas y colegios públicos. La moción es de la demócrata Cristina García, quien dijo que esos productos deberán ser tan comunes como el papel del baño. Solo falta que el gobernador Gavin Newsom firme la medida para convertirla en ley. Vamos a un corte comercial, pero ya sabes, regresamos. Muchas mexicanas pagan con cárcel el haber sufrido un aborto que ellas no provocaron. Muchas mujeres viven en carne propia las injusticias de la ley mexicana y terminan en prisión. Víctor Blasquez nos informa desde la Ciudad de México cuáles fueron sus presuntos crímenes. Al menos 200 mujeres viven un infierno pagando una condena tras las rejas por delitos relacionados con el aborto. Para Hilda, una joven con un futuro prometedor, su pesadilla inició cuando acudió a un hospital con pocas semanas de embarazo, dolores en el vientre y sangrado, lo que le costó tres años de prisión. Todas las confesiones esas las hice bajo presión, motivada a sentirme ayudada por lo mal que yo me sentía. Yo por eso siento que sí fue injusta la decisión del juez de haberme condenado. Su mujer es que tuvieron un aborto espontáneo o parto prematuro y que fueron acusadas y sentenciadas por homicidio en razón de parentesco. Incluso algunas de ellas no tuvieron un abogado que las pudiera defender. El derecho penal entonces se ensaña con los más débiles. Sí, porque es más fácil meter a la cárcel a los más débiles. Y tú con eso puedes anunciar que estás dando resultados como sistema de justicia penal. Ana tenía 20 años cuando estaba embarazada. Luego de sentir un dolor inmenso en el estómago, fue al baño y ahí perdió a su bebé. Cuando llegó al hospital desmayada y ya sin el bebé que llevaba en el vientre, los médicos la acusaron de provocarse un aborto. Y luego le digo, pero usted ni siquiera me ha escuchado, ni siquiera sabe por qué, solamente sabe que me están acusando de homicidio, pero ni siquiera sabe qué pasó, ni me va a preguntar nada. ¿Para qué? Aquí te vas a quedar 30 años. Son mujeres que no solo enfrentaban el dolor de perder a un hijo, también se enfrentan a una justicia que no las escucha y que las condenaba con sentencias de hasta 29 años de prisión. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, Noticiero, Estrella TV. Gracias, Víctor, por este reporte. Y mire, una pequeña pierde la vida por un olvido de su madre. Evis Martínez nos tiene los detalles de esta tragedia. En una de estas viviendas, a mis espaldas, fue encontrada una bebé de tan solo un año, sin vida dentro de un vehículo. Específicamente en la calle Feature Glen Lane, al sur de Houston, los agentes respondieron a una llamada sobre la presencia de una menor abandonada en un vehículo. Y es que la madre se dispuso a llevar a la guardería a sus tres hijos de cinco, tres y un año. Pero solo dejó a los más grandes y dejó a la de un año en el vehículo, que luego dejó estacionado en su casa. Fue hasta horas de la tarde cuando fue a buscar a los niños que le indicaron que solo había dejado a dos de ellos. Nos percatamos que solamente hay dos asientos infantiles dentro del vehículo y la bebé no estaba en el asiento. La encontramos en la parte de abajo del mismo. Un trabajador de la guardería se fue con la madre a casa para ayudar a buscar a la niña de un año. Al llegar, la encontraron lamentablemente sin vida. En lo que va de año, diez niños han perdido la vida en estas condiciones a lo largo del país, de los cuales en Texas se ha registrado un niño. Hecho que no deberíamos permitir, las autoridades exhortan a los padres a no dejar bajo ninguna circunstancia a sus hijos dentro del vehículo, menos bajo estas temperaturas. Este caso está siendo investigado por la oficina del distrito. A esta hora, la madre permanece detenida esperando los cargos que se le aplicarán. Reportó para Estrella TV, Evis Martínez. Increíble. Muchísimas gracias por tu reporte. Mire, llegamos a la última pausa. La NASA realiza una proeza histórica en el planeta Marte. Le contamos al volver.